Lo que quieres primero, no me vas a olvidar, no darás que te deje enamorarte Dices tu llamada, me dio el amor, lo que hago para olvidarte No me vas a olvidar, no darás que te deje enamorarte No importa que él sea más duero que yo, por ti me pongo a los padres Que me lleve quien, que me lleve quien me trajo, si es que yo no logro conseguir tu amor La linda hermosa ya me arranca la vida, si en mis palabras hay alguna mentira Que me lleve quien, que me lleve quien me trajo, si es que yo no logro tu boca besar Ni siquiera no es por perderse el gato, no me la saca de mi